Hola ídolos, hablar de Amedeo Carboni es hablar de una leyenda del valencianismo. Llegó con 32 años, pero jugó más de 300 partidos con la camiseta del club de Mestalla. Bienvenido Amedeo, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias a vosotros. ¿Cómo recuerdas aquella época? Bueno, ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Bueno, pero sí que recuerdo bien el inicio porque fue bastante duro para mí, en el sentido de que un cambio totalmente, sí, un cambio al 100%, porque salía de Italia, creo que ha sido uno de los primeros jugadores en salir de Italia en el año 97 para llegar a España. Y bueno, realmente no empezó bien, pero luego fue todo sonrisa luego. Sí, la verdad que sí. Recuerdo que en tu debut ya dejaste tu marca porque te tocó marcar a Luis Figo y dijiste que le levantaste 3 metros. ¿Qué te hizo? No, bueno, esto era para una broma. Pero no, 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 la verdad sí que mi inicio fue, como he dicho antes, bastante duro porque primero yo llegué a Valencia sin haber entrenado nunca, porque venía de una lesión importante de Roma y yo pensaba por lo menos tener un mes de preparación para poder agregarme al grupo, ¿no? Pero no, yo me acuerdo que llegué el jueves y el sábado por la mañana Valdano me dijo que tenía que jugar. Te imagínate, uno que ha estado casi tres meses solo haciendo ejercicio en el gimnasio y de repente tiene que jugar un partido contra el Barcelona. Pero bueno, por lo menos aguanté, 43 minutos aguanté. Sí, contra el Barcelona y encima marcando a Luis Figo, que entonces era un mejor jugador del mundo. Sí, ya, yo creo que este día él se acuerderá mucho de mí, ¿no? Porque luego nos habíamos enfrentado tantas veces. Entonces, cuando leímos esta frase tuya, Amedeo, la de que le dijiste que le levantabas tres metros, nos recordó a lo que nos dijo Fernando Cáceres, que de hecho coincidiste con él, nos dijo así en Roma que vaciló, por así decirlo, a Ronald Niño diciéndole que le habían dado 500.000 pesetas si le sacaba del partido y que le dio una patada y se lo dijo al oído. No sé si tú has tenido alguna de estas con algún delantero. No, 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 yo no. No, no, esta frase que tú has dicho es, digamos, fue una entrevista mía en plan de un poquito de broma, porque él se quejaba mucho Figo cada vez que lo tocaba, se quejaba siempre, ¿no? Entonces, claro, con la que yo venía de Italia, en Italia los defensas somos un poquito más duritos y los delanteros aguantan más, porque tanto el árbitro no le va a pitar nada. Y entonces, claro, esto como me lo tocaba, empezaba a quecarse, se levantaba, se giraba, te miraba, y yo digo, ¿pero esto qué? ¿No lo puedo tocar? Digo, vaya, ahora la próxima te voy a tocar. Yo creo que siempre hay alguna por ahí de, bueno, ahora ya no tanto, porque el VAR igual no lo permite, pero antes el juego ese de palabras, igual entre defensores y delanteros iba un poquito más común de lo que es ahora, ¿no? Sí, bueno, pero en el campo siempre pasa, ¿no? Alguna frase que te das cuenta, es una frase del momento, ¿no? Porque luego es un colega tuyo, cuando acaba el partido al 99% te va saliendo casi mano a mano, con el contrario, pero en el partido tú sabes, cada uno mira lo suyo, y cuando te juega puntos, muchas cosas, a veces se dice cosas que ni lo piensan, ¿no? Yo sí, yo admito también que me han dicho o he dicho, sí, pero cuando uno le dice, mira, te voy a romper una pierna, es una mentira, es la cosa más dura que le puede pasar a un jugador es hacer daño a un contrario, pero yo, por suerte, mira que era bastante duro, nunca le he llenado un contrario, porque pienso que sería un dolor, sí, porque realmente te das cuenta que es una estupidez. Después de ganar la Copa del Rey en 1999, llegaron las dos finales de Champions, la primera con el Real Madrid en París, y en esa no pudiste jugar, y la segunda contra el Bayern de Múnich. ¿La del Bayern fue, hablando como futbolista, tu peor día en la vida? Bueno, sí, digamos que los minutos, que las horas después, te diría que los días después, sí, lo bastante duro, ¿no? Que también he tenido dos lesiones importantes, me he perdido dos mundiales, pero reconozco que después de que el partido, de que la final, pasé unos días bastante mal, yo creo que ni jugué los dos partidos siguientes de Liga, porque había dos partidos, o tres partidos más, yo me acuerdo que Cooper me dijo, a mí me dijo, a mí me dijo, no, 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 no estoy en condiciones para jugar, y es que me lo pasé mal, la verdad, porque estaba convencido de ganar, es que cuando tú no estás convencido luego y no te pasa lo que estás pensando, es duro, ¿eh? La mente para recuperarse no es fácil, reconozco que pasé unos cuantos días bastante duro, sí. De hecho, hablas de que pensaba en ganar, y Pelé, el mismo Pelé, dijo que iba con el Valencia, por así decirlo, porque dijo, el Valencia es mejor equipo y juega más al fútbol, no me gusta el Bayern de mi amigo de Ken Bauer, porque es demasiado defensivo, ¿merecisteis esa Champions más que el Bayern? Yo creo que tenía mucha posibilidad, porque ya era la segunda competición seguida, y tú sabes bien que llegar dos veces seguidas a una final, tú no te imaginas lo duro que es, no tanto porque, digamos, en contra de equipos fuertes, porque para llegar a una final, tú necesitas pelearte y ganar equipos fuertes, pero porque ya todo el mundo te estaba esperando, ¿no? Después de la primera final, que ya allí entramos un poco en la cenicienta del grupo, y más o menos íbamos adelante haciendo grandes partidos, pero el año después, claro, todo el mundo te esperaba. Todos sabían, no, 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 señores, este año pasado perdieron la final con el Madrid, pero este año están ahí, siguen otra vez. Y por esto, para mí, fue más difícil, pero al mismo tiempo más bonito llegar al final. Y estaba convencido, de verdad. Viendolo tantos años después, ¿qué es lo que le faltó al Valencia para ser el mejor de Europa? Porque lo estuvo a punto de ser dos años. Nos faltó, nos faltó ganar, nos faltó no fallar los penaltis, nos faltó. Pero la verdad que fueron años súper buenos, si tú lo piensas bien. Luego, cuando perdimos las dos finales, que llegó Benítez, que ganamos la Liga, luego, en el 2005 recibimos, que no es, recibimos el premio como el mejor equipo del mundo, porque ganamos la Liga, la UEFA y la Supercopa de Europa. Quiere decir, que ganamos tres títulos en una temporada, prácticamente. Entonces, nos faltó, nos faltó esta final. Sinceramente, nos faltó esta Copa para dar un palmarés mundial al Valencia. Hiciste tú el penalti con el que empató Effenberg, y luego fallaste el de la tanda penaltis. ¿Qué se pasa por la cabeza en esos momentos? Hice el penalti, sí, que me sacó, que estaba cubriendo el balón. Sí, con Junker, un delantero que pesaba unos 150 kilos, algo así, dos metros. Yo estaba con la mano apierta para dejar que él me pasaba delante. Y claro, él me empujaba, y cuando pasó el balón, como me empujó, toqué con él. Pero el balón se estaba andando, ¿no? Se estaba yendo. Y bueno, meto el penalti, me cabreé mucho, hasta que el árbitro ni me sacó la amarilla, porque si me sacaba la amarilla, me tenía que echar, porque ya tenía una amarilla. Y bueno, y luego, claro, fuimos a los penaltis, pero igualmente estaba convencido, te digo la verdad, yo estaba convencido de meter mi penalti tranquilamente. Y siempre me ha quedado ahí, porque qué mala suerte que he tenido, ¿no? Porque cuando chutó el penalti, Kahn toca con el balón, traversa y vuelve a la línea y sale fuera. Sí, porque aunque fuera al centro, no estaba del todo mal tirado. O sea, porque iba fuera. No, no, porque yo tiré fuerte, chuté fuerte. Él fue bueno en el sentido que mantenió, digamos, la mano dura, ¿no? La mano rígida. Y por esto salió al aire y luego cuando bajé en la línea salió fuera. Pero bueno, estaba convencido igualmente de ganar. No sé. Lo que pasa es que también plantarse a patiar un penalti delante de Oliver Kahn, imagino que no debía ser tarea fácil. Bueno, pero no salía. Yo estaba tranquilo en este sentido. Te digo la verdad. Sheik, una emoción fuerte, pero no tenía miedo calcístico, ¿me entiendes? No, anzi, cuando Cooper, cuando Cooper tuvimos la reunión de los que tenían que chutar, me dijo, Mateo, ¿tú vas? Digo, sí, sí, yo quiero chutar, viste. Sí, sí. Y entonces era el cuarto. Digo, perfecto. No, no. Fui yo que, cuando me preguntó, le digo, sí, sí, yo quiero chutar. Canizares, en un momento dijo que la parada que te hace Can, el penalti, le dio directamente el título al Bayern de Múnich, que tuvo eso un aspecto psicológico. ¿Crees que fue tan así o sencillamente fue la suerte de los penaltis? La cosa curiosa es que fuimos los tres zurdos del equipo, ¿no? El fallar el penalti. Y yo, Zawic, y Pelegrino. La cosa fue bastante extraña. Pero bueno, no lo sé. No lo sé, te digo la verdad. No se puede decir que también, a lo mejor, si el flaco no falla, seguimos adelante, fallan ellos. Es muy difícil, pero claro, el cuarto penalti, cuando faltaba uno, le dio más moral a ellos, claro, sin duda, que no a nosotros. La moral, sin duda, nos la dio más a ellos. Porque ellos ya se veían fuera, ya. Habían fallado dos penaltis, se veían fuera. Yo es que me acuerdo que el equipo que tenía ahí era increíble. Además es que jugaba mucho con muchos compatriotas, que tenías al Piojo, si no me equivoco, tenías al Kili, también, no sé si había llegado Pablito Aymar también en ese momento. Sí, sí, estaba Pablito. Cuando jugaba la final, allí estaba John Kerry, no estaba. El Piojo ya se marchó. Ah, es verdad, que se había ido a la Lazio, creo. Sí. Pero aunque era un equipazo, yo me acuerdo de disfrutar. Porque justo la verdad es que la década de los 90 y el principio del 2000 la marcaron mucho más los equipos, entre comillas, no grandes. Se habló del Celta de Vigo, también que ganó el Intertoto, el Deportivo. Primero el Super Deport y después el Euro Deport. Y el Valencia, que además se había armado con una plantilla desde que llegaste tú, del 96, 97 hasta el 2004, 2005, tenía una plantilla increíble. Entonces, con todos esos grandes jugadores que tuviste la posibilidad de estar en el Valencia, ¿guardás alguna anécdota que digas? Bueno, es que el Kili González, por ejemplo, se le iba la pinza. Porque el Kili González tenía eso de muy calentón, como le decimos en la Argentina. Bueno, la verdad que... Bueno, hay tantas. Realmente, si me meto aquí a pensar, si me pongo aquí a pensar todo lo que ha pasado, cada uno tenía sus virtudes, sus defectos, sus bromas también. Que era un equipo bastante unido, te digo la verdad. Un grupo bastante unido. Había el tema, por ejemplo, que Jukic y Canizares no se hablaban, ¿no? No sé qué pasó, no me acuerdo bien, que no se hablaban. Pero en el vestuario estaban juntos. Hacían equipo, claro. Tenían el asiento juntos, ¿no? Entonces, pero claro, cuando empezaba el partido, absolutamente. Y esta es la demostración que tú no puedes ser amigo de todos, es normal. Era una plantilla de 26, 27. Tú no puedes ser amigo de todos. Pero el respeto para el trabajo y para la camiseta era total. Entonces, había gente también, por ejemplo, un jugador que se fue bastante rápido, solo ganó la Copa del Rey, que fue Adria Ilie, el rumeno de Adria Ilie, que tenía una calidad, este chico, con la derecha y con la izquierda, una calidad, una técnica tremenda. Yo no sé por qué no ha triunfado, penso por cuestión de cabeza, pero porque tenía una técnica tremenda, este chico. Otra anécdota muy bonita fue que cuando llegué a Valencia, mi dieta, precisamente lo querían vender a un equipo, no sé si era la tercera división, jugaban, estaba casi apartado, y cuando entró a ganar y luego, él me comentó a María, como tú, como tú, ya está aquí, ¿has visto algún jugador que siempre...? Y yo le dije, mira míster, yo me entre cuando jugamos partido, partidillo, o sea, en el entrenamiento, siempre me enfrento a este rubito, que se llama Mendieta, que a mí me parece bueno, digo, no es que lo llevo tan bien, digo, no es que lo consigo marcar demasiado bien, digo, yo lo llevo bastante bien. Y Reñeri lo dejó con nosotros, nos lo vendieron, y al final Mendieta ha sido lo que ha sido Mendieta. Y otra anécdota bonita, que teníamos mucha gente veterana, ¿no? Este era casi todo veterano, es que erábamos el equipo más viejo de Europa, es que más contra los centros... Sí, la mi edad era grande, ¿eh? Sí, porque ahí vamos, el primer año estaba Andoni y su misareta, que tenía, no sé, si 37, 38, y yo tenía ya 35, 33, 34, Anglomá igual, Dukic, Milla, érabamos un equipo de los más veterano. ¿Achara y Pelébino no eran todavía en esa época? Bueno, sí, en el 2000-2001, Pelébino sí que estaba mayor también, ¿no? Tenía 30 y largo. Sí, sí, Ayala también, ya tenía 32, Santi también, que sí, ganábamos un equipo. Pero yo creo que esto fue lo bueno de mantener todos estos años el Valencia encima de la élite, ¿no? Porque cada año se iban los jugadores más joven, con más talento, pero se quedaba siempre con esta plantilla de veterano, ¿no? Que creo que era la base fuerte del equipo. La base que luego venía algún fichaje, venieron Silva, Villa, llegaron muchos jugadores, pero la base era siempre la misma, ¿no? Angulo, Mendieta, Farinós, que luego se fueron, Farinós se fue, pero se quedó Baraja, Albelda, Ayala, Canizares, Io. Era un equipo bastante veterano y creo que fuimos buenos profesores para todo lo que venía, ¿no? Al Valencia. A medio tengo que hacerte, yo es que a mí el Kili González, también el viejo López, eran dos de mis ídolos de mi infancia, ¿no? Yo para mí era modelo de, junto con Román Riquelme, eran, y Pablo Aymar, por supuesto, eran mis modelos a seguir en el fútbol. Pero tengo la intriga de si realmente el Kili González era así, como él mismo a veces contaba sus anécdotas que hice, por ejemplo, cuando llegó al vestuario del Valencia la primera vez, que dijo que vengan a la ducha uno a uno, que nos cagamos a trompadas, que se iban a... Era así el Kili, era así el Kili, era de una simpatía. Era un chico que hacía grupo, ¿eh? Sí, sí. Era uno que bromeaba bastante. Y claro, como yo y él, estábamos en la misma banda. A veces, cuando yo, vuelve, baja, y él me decía, ¿sumes tú, no? Bajas tú. Pero era un chico de mucho carácter, ¿eh? Un chico que tenía un temperamento fuerte. El viejo que siempre era mucho más tranquilo respecto a él. Y la partida del viejo, ¿crees que el viejo se tendría que haber quedado alguna temporadita más? No, porque uno hay que aprovechar cuando te viene la ocasión, ¿no? Son ocasiones que si luego te pasan, ya no pueden volver, porque nadie podría saber que el Valencia, que tú te imaginas el Valencia en dos finales de Champions League en seguida, tú te lo estarías imaginando. Tú fíjate, lo que está pasando al Atlético de Madrid le ha pasado a Valencia hace 20 años. Igual, el Atlético de Madrid es el reflejo del Valencia de hace 20 años. Es igualito, ¿eh? Yo siempre lo comparo. Nosotros, el Atlético de Madrid es igual que a nosotros. Ha perdido dos finales, ha ganado la Liga, Supercopa, Copa, pero como nosotros ha perdido dos finales. Y, bueno, ellos la perdieron en el 92, nosotros a los penales con la Real Madrid. Y una cosa, Medeo, retomando ese Valencia que perdió las finales, pasamos al Valencia que ganó dos Ligas y una huelga con Benítez. ¿Cuál fue la clave de ese éxito? ¿Os hizo más fuerte salir de esas derrotas, duras derrotas en final de Champions? Bueno, siempre se dice así, ¿no? Que después, cuando sufre, ya no quiere sufrir más. Puede ser, seguramente esto fue una anécdota importante, pero luego hay que dar también el mérito a un entrenador, que fue un preparador físico muy bueno, por cierto. Paco ahí estará, que realmente a mí me cambió mucho. Yo creo que nos cambió un poco la mentalidad, ¿no? En lugar de jugar al contragolpe, propio contragolpe puro a la Cooper, fuimos mucho más agresivos en la metacampo o contraria. Bueno, este cambio de mentalidad, de no esperar en tu metacampo, más de estar en la metacampo contraria, fue obra de Benítez, ¿sí? Fue un cambio que de inicio lo miramos un poquito, si tú te acuerdas bien, estuve a punto casi de hacer el chato, ¿no? El Día del Español, Benítez, casi estaba fuera. Si perdíamos este partido, estaba fuera. Pero así que realmente nos costó este cambio de mentalidad, pero yo creo que fue un cambio que trajo unos beneficios buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo era ese Rafa Benítez? Porque triunfó en Valencia, triunfó en Liverpool, pero no en el Real Madrid. ¿Por qué crees? Bueno, difícil, ¿no? Porque cuando tú vas en grandes clubes como el Madrid, lleno de estrella, lleno de jugadores que a lo mejor ganan más dinero que tú, este es un factor importante, créeme, no es fácil. A lo mejor él, a veces, es demasiado profesor, ¿no? Quiere enseñar. Yo siempre se lo he dicho, porque he estado con él en el Inter de Milán, y digo, a veces déjalo. Digo, no, déjalo. Si quieres chutar con el codo, déjalo chutar con el codo. No te pongas ahí a decirle, ponte a la derecha, más te es que déjalo. A veces él es muy saqueano, ¿no? Era muy de saque, muy siempre pendiente de todo. Y a veces, en estos grandes clubes, con estos grandes jugadores, demasiado a veces, ¿no? Puede molestar. De hecho, había un rumor de que aquí en Madrid le decía a Ronaldo cómo tiran las faltas, a Modric cómo pegarle al balón, que luego él dijo que no, que decía lo típico de si es un pase largo a Modric, pues no lo des con el exterior porque va a ser más complicado. Pero es lo que dices tú, que quería ser demasiado profesor. Sí, es esto, ¿no? Pero todo en buena fe, ¿eh? No le hacía ahí como diciendo, no, 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 tengo relación a ellos. No, pero le gustaba, estaría a enseñar. Y con ciertos jugadores, yo creo que es, entre comillas, un error, ¿no? Porque ellos van a su bola, en estas cosas van a su bola. Y entrar ahí a veces puede crear mal humor. Yo creo que ha sido a lo mejor esto, puede ser, ¿eh? Muchas veces en España se dice, así un poco de forma coloquial, que los jugadores le hacen la cama al entrenador. Que al final, los jugadores casi deciden más que el entrenador. ¿Crees que le hicieron la cama a Benítez en el Real Madrid? No, no, yo no creo, guarda. Yo te digo la verdad. Yo nunca he entrado en un campo con la intención de jugar mal para que echaba al entrenador. Que a lo mejor los entrenamientos son aburridos, puede ser. Y entonces tú, prácticamente no te entrenas bien. Esto puede ser, puede pasar. Aburrido en el sentido que tú sabes ya el entrenamiento que va a hacer con una persona que no está, con un entrenador que a lo mejor no conecta muy bien. Puede pasar que tú no te entrenes bien. Pero que tú entres en un campo de fútbol con la intención de jugar mal para que eche al entrenador, yo no me lo creo. Yo no me lo creo que un jugador quiera hacer esto. Y si lo haría, sería de verdad para echar. Para echar. ¿Era muy diferente Rafa Benítez comparándolo con Héctor Cooper y Claudio Ranieri? Porque Cooper tenía fama de ser muy, muy duro, ¿no? La fama de duro de Héctor era que era su carácter, ¿no? Él parecía, esto, siempre callado, no hablaba mucho, no le gustaba hablar, entrevistas, estas cosas. Pero realmente era un finto burro, o sea, una persona que tenía un corazón muy grande. Pero no lo quería enseñar. Y realmente era una persona que exteriormente quería parecer duro o hasta casi antipático, ¿no? Pero no, al revés. Una persona con un corazón muy grande. Sí que la verdad, él era muy, muy, muy contropedista. A él le gustaba estar atrás. No quería ir. Por eso un año fuimos a La Coruña y íbamos perdiendo... No, no, estábamos 0 a 0. Falta tipo 10 minutos, 15 minutos del final. Y tuvimos un contragolpe, estábamos yo y Baraja. Él con el balón, estuvimos, básicamente, delante de la portería y en lugar de pasarme a mí y yo estar solo, intentó regatear el defensa que era Naybet. Esto robó el balón, contragolpe para él, gol. Gol del Degra. Y luego, en el minuto final, el Belda hizo, falló una cosa, pero ya estábamos perdidos y metieron el segundo, tipo en el 93. Entramos en el vestuario, se cabrió tanto conmigo, porque había asumido la metacampo. Digo, viste, pero estábamos en un contragolpe. Digo, ¿podemos ganar un partido nosotros también, fuera de casa? Digo, estábamos en un contragolpe, si me da el balón, yo soy solo delante del portero. Que no, tú tienes que estar atrás, será cabreado conmigo. El cabreado Cooper tiene que ser importante. Bueno, pensaba a dar patata a la bolsa que hay por ahí. Luego le hice una broma muy bonita. Cuando él se fue al Inter, me llamaron de Milán, del Inter de Milán, que venía a Valencia por una semana para ver el entrenamiento a Mario Corzo. Mario Corzo ha sido un grandísimo jugador del Inter, un zurdo tremendo, Mariolino Corzo. Entonces, lo recoco y lo llevo al entrenamiento. A los tres días, y luego lo recoco y lo vuelvo al hotel, y vamos a comer juntos. A los tres días, digo, vamos, digo, Mario Corzo, digo, Mario, venga conmigo, digo, le quiero enseñar el vestuario, la ciudad deportiva, Manuel Asvedo. Entramos en el vestuario de Cooper. De Cooper. Digo, ah, viste, le quiero presentar a un amigo mío, que, alguna vez ha jugado a fútbol, no mucho, y más, no, no, no pintaba nada, jugaba fatal. Venga, no copa nada, no ganaba nada. Le quiero presentar a un amigo mío, y Cooper, ah, hola, encantado. Y yo, dice, hola, soy Mario Corzo. Y Cooper, sé que no, sé que no te lo juro, me miró, me quería matar. Y yo, digo, viste, es un amigo mío. Y ahí salió la broma y, bueno, fue gracioso, porque Cooper se quedó cuando digo, Mario Corzo, el jugador del Inter, fue así. Y luego él firmó con el Inter, se lo llevó al Inter. Se quedó al lado. Se quedó al lado. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué diferencia marcarías tú sustancial entre Rafa Benítez, Héctor Cooper y Claudio Ranieri? No, por ejemplo, Cooper era muy, como te he dicho antes, muy contropedista. Él, una vez que perdía el balón, quería que todo el mundo fuera en nuestro metacampo. Ranieri le gustaba más empezar a jugar y Benítez era, como he dicho antes, el entrenador que más quería atacar o quedarnos en el metacampo contrario, ¿no? No volver atrás, no volver demasiado atrás. Él quería recuperar el balón en el metacampo contrario, quedarnos ahí para que el contrario tenía que hacer un pase largo y desperder del balón. Con Claudio Ranieri ganó la copa del 99, pero luego en la segunda etapa que estuvo el italiano, la cosa no funcionó del todo bien. ¿Cómo era el día a día con él en la segunda etapa? Porque imagino que la primera, al final no uno cuando, en un equipo cuando se gana, todo está más tranquilo y es más relajado. Pero los problemas empiezan a salir a la luz cuando la cosa no va muy bien. ¿Ranieri cómo era en los momentos buenos y en los momentos malos? Bueno, momentos malos uno que se calentaba. Esto te lo puede decir el burrito Ortega, que se calentó una vez con él. Pero esta era la primera etapa cuando empezó a hacer limpieza. ¿Ranieri se calentó con Ortega? ¡Uh! Si calentó Ortega porque hizo una entrevista en Argentina diciendo que el entrenador era muy aburrido, que jugábamos demasiado a la italiana, que él no jugaba demasiado. Cuando volvió a Valencia el vestuario se lo quería comer delante de todos. Y de allí prácticamente le puso la cruz a él y se acabó. ¿Le penalizó la carrera en Valencia esas declaraciones? Sí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Porque Ariel también era un chico muy introvertido. No era muy hablador. No era muy de hacer grupo. Pero claro, tenía una calidad también tremenda. Era muy bueno. Una otra era una calidad. Infatti él era considerado a inizi no digo el sustituto de Maradona pero que recalcaba el número 10 luego vino Aymar quiere decir que era una serie de 10 que venían todos detrás de Maradona. y yo creo que esto sí, porque él le entró la ganas de volver atrás, de no querer estar en Valencia porque no se sintió cómodo. Sí, yo creo que le afectó también esta declaración. Pero bueno, a lo mejor esto le ha dado razón a Ranieri porque luego han cambiado las cosas. Romario también quería marcharse y se marchó en diciembre se marchó también. Claro, una serie y cuando Ranieri hizo una limpieza. Lo que pasa es que Romario era un caso diferente, ¿no? Porque Romario era... No, Romario porque tenía otro carácter. Él le daba igual todo. Sí, sí. Al contrario del burrito. Sí, sí, Romario era el más. Lo contamos. Me dice, no, no, hoy no me entreno porque llegué a noche, llegué ahora a casa a dormir. No me voy a entrenar. Sí, sí, lo decía claramente. ¿Y cómo reaccionaba Ranieri a eso? Porque imagino que se sentaba con una patada. No, no, porque ya había comunicado que quería volver a Brasil, quería marcharse. Entonces Ranieri, pero claro, para nosotros, claro, Romario adelante era siempre una referencia, ¿no? Aunque no se había entrenado, era una referencia, era tremendo. Te llevaba siempre dos o tres contrarios, aunque no tocaba el balón. Es que era una referencia, no teníamos. y Pioco, esta época, cuando yo entré en Valencia no jugaba. Con Valdano, Pioco López no jugaba. Muchas veces estaba en tribuna. Sí, sí. Y la segunda etapa de Ranieri, yo creo que hubo un malentendido, ¿no? En el sentido porque cuando entró él, llegaron también otro, tres o cuatro italianos, que eran Corradi, Fiore, Divayo, y Emiliano, Moretti, que llegaron de la Lazio, ¿no? Por el tema de mi dieta, que la Lazio no había pagado todo el dinero, entonces nos dieron estos colores. Y ahí yo creo que nosotros veníamos de ganar todo, porque si era Ido Benítez, veníamos de ganar la Liga, la Coppa UEFA, claro, y Ranieri, yo creo que ahí un poquito se equivocó porque, obviamente, puso los tres o dos italianos titulares fijo y la gente un poco dentro del vestuario se le mordió. Porque, dijimos, ¿cómo? Nosotros veníamos de ganar todos, estos no han ganado nada, son titulares. Yo creo que él se equivocó porque, prácticamente, rompió un poco el vestuario. Rompió un poco el vestuario con los españoles. Y tú fíjate que yo estaba en el medio, imagínate cómo lo llevaba. ¿Me sorprendió lo que hizo en el Leicester? Esto es el miráculo del fútbol, la cosa más bonita del fútbol. Esto es un es un miráculo porque realmente yo creo que aparte los hinchas del Tottenham, yo creo que todo el mundo hacía el tifo por Leicester este año. Todo el mundo. Y además todo el mundo entero. Todo el mundo entero, todo el mundo. Quitando a los hinchas del Tottenham, que era el otro equipo que se peleaba en la Liga, que se peleaba en la Premia, todo el mundo, pues claro, nadie se esperaba que el Extremadura o el Granada luchaba para ganar la Liga. Y después de ella, de retirarte, bueno, acabaste volviendo al Valencia, del Césped a los despachos. Se convierte en director deportivo. Es un proceso de responsabilidad y muchas decisiones. Ahora que lo ves con perspectiva, ¿qué habrías hecho en la Liga distinta y en qué crees que te equivocaste? Yo creo que tenía que haber sido más firme a la hora de cambiar al entrenador. Sí. Sí, porque creo que no era lo que estábamos buscando. Pero claro, el representante del entrenador era muy amigo del presidente y pero yo tenía que haberme puesto rígido porque yo tenía Ancelotti. Para mí era, yo lo conocía como jugador, jugaba con él, como entrenador, lo teníamos en la selección y para mí era un entrenador espectacular. Pero también había otra alternativa, no era solo Ancelotti, pero yo tenía que haberme puesto firme en el cambiar de entrenador. Has hablado de que te puso Ancelotti, que lo has llegado a contar, pero Soler te dijo que no. Te ha acabado dando la razón algún día, viendo el éxito que ha tenido o no? No, yo con Soler, aunque me echó, yo siempre he tenido una buena relación y un día él me pidió disculpas. Sí, sí, pero no tanto por... No, en una forma muy pequeña, siempre te digo la verdad. Yo no comparto la opinión, alguna opinión que dice que Soler fue el peor presidente. Recuerdo, o por lo menos uno del peor recuerdo, que creo que ha sido el único presidente que ha puesto dinero suyo, personal. Y que se ha equivocado, sí, pero no lo ha hecho con mala fe. Esto para mí ya tiene un valor importante, porque todos nos equivocamos. Él confió en gente que le estaba, entre comillas, engañando, pero no fue con mala fe, nunca. Por eso yo siempre he tenido un buen raporto, aunque él me echó. Y un día me pidió disculpas diciendo que se había equivocado conmigo a dar la razón a la otra persona, y no a mí. Y para mí esto ya vale. Por esto no le tengo ningún rancor, al revés, a una persona que lo he apreciado porque es una persona muy buena. A lo mejor, te repito, había gente a su alrededor que le estaban engañando, pero era muy buena persona. Hablas de Soler y tu salida fue cuando, en la época de Quique Sánchez Flores, que dices que como que le dio un ultimátum al presidente. ¿Crees que te echó Quique del Valencia? No, yo creo que fue una serie de cosas, ¿no? Entre su representante, amigos, de radio, todo esto. Porque había interés que se quedaba el entrenador por varias cosas. Pero a mí esto no, la verdad, yo sabía que era lo peor que le podía pasar al club, o por lo menos al equipo. El fati se derrumbó. Si tú te piensas bien, este primer año habíamos hecho un equipo muy bueno. Conseguimos entrar en Champions League. Al final el equipo entró en Champions League. Poi se quedaron con el entrenador, pero claro, yo nunca lo he visto muy profesional, el entrenador, te digo la verdad. Amedeo, te tengo que preguntar, ¿crees que venía el problema ya de antes? Porque vos, a ti te entrenó el último año que jugaste en el Valencia. Sí. ¿El problema con Kike venía de antes o fue cuando te nombran director deportivo? Yo creo que para él fue esto más que nunca. Para mí podía ser lo de antes, ¿no? Porque si tú te fijas, en el lugar mío jugaba Millano Moretti, que era igual que yo. era muy defensa, no era uno que subía mucho. Y te puedo comparar todos los test atlético que hicimos, que hacemos cada año, dos veces al año. Yo estaba entre los test de velocidad, resistencia, entre los primeros cinco. y lo mío no era una cuestión que estaba viejo que ya no andaba. Porque los test decían lo contrario. No sé por qué me tenía manía. Y yo sabía que había este conflicto, sabía que muchos jugadores no estaban felices con él, porque no, no, porque yo antes era jugador. Y luego, yo, por esto fue mi gran error, ¿no? cuando Soler me propuso esto de ser director deportivo, yo me lo pensé, no le contesté así enseguida, digo, me lo quiero, me lo quiero pensar, porque yo tenía presente un contrato ya para irme a Estados Unidos, para jugar, para la familia. Y me lo pensé, y cuando decidí, dije, ok, aceto, ahí, donde me equivoqué. Tenía que haber sido firme ahí, diciendo, mira, si yo aceto, pero cambiamos el entrenador, aunque tenga un año de contrato más. Si no, no, yo tenía que haber hecho ahí, mi error es que no fue ahí. Porque luego hubo esta pelea entre él e yo, él quería a sus jugadores, que eran todos jugadores de su representante. Un conflicto de interés bastante negativo para el equipo. Claro, vos en ese momento ya tenías 40, 41 años. Una carrera hecha, la realidad es que mucho más cerca de acabarse que de seguir, pero, ¿cómo te lo tomabas tú en ese momento? independientemente de que te hubieran ofrecido lo de director deportivo, un tipo que hizo una carrera como la tuya, mi último año de jugador, que no jugaba, jugué muy poco, creo que jugué, no sé si 10 partidos o 15 partidos, como es mucho, no más, yo nunca hice una entrevista contra el entrenador, porque hay que respetarlo, son decisiones técnicas, es claro que no lo aceptaba, pero tenía, no lo condividía, pero tenía que aceptarlo como profesional. Nunca salía una entrevista con el entrenador, en absoluto, porque tenía que aceptarla, no estaba de acuerdo, y, bueno, digo, bueno, infatti, cuando me preguntaban, ¿por qué el entrenador no te convoca? Digo, bueno, no pasa nada, digo, disfruto de un domingo más con la familia, digo, que tanto, tengo bastante familia, tengo cinco hijos, tengo bastante familia, vengo, y me la tomaba así, ¿no? Aunque dentro sofría, claro, pero siempre he respetado que el entrenador podía elegir sus jugadores, siempre lo he respetado esto. Hubiste fichado a Cristiano Ronaldo para el Valencia, ¿verdad? Bueno, estábamos bastante cerca, sí, sí, y el presidente sabía que él estuvo a las reuniones que tuvimos con los de Nike y de Coca-Cola para poder llegar al sueldo que cobraba Ronaldo, que estaba bastante altito, ¿eh? Que he leído yo que estaba el contrato de Méndez firmado por ese ciclo, ¿por qué no se hizo? No, 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 el contrato de Méndez no estaba firmado, estaba la propuesta del contrato. vale. Ellos estaban de acuerdo, pero luego, claro, el Manchester United cuando vino, cuando se dio cuenta que realmente Ronaldo no se podía marchar, vamos, le hizo una propuesta, entonces, nosotros no podíamos, pero nosotros ya teníamos el ok del representante de todo. Sí, sí. ¿Teníais el ok y de Cristiano y de su representante? Yo me he reunido con Cristiano, sí, he estado con él, su representante, sí, estábamos. Me preguntó hasta, el representante me preguntó, Méndez, me preguntó hasta por Mourinho, si estábamos interesados. Y yo digo, ostras, el paquete completo no, nos vamos a arruinar, ¿eh? Nos vamos a arruinar y nos vamos, ¿eh? Y la pregunta de Méndez, de si estabas interesado, claro, ¿qué le contestaste? No, bueno, no, digo, no, allí fue un plan de broma, ¿no? Pero me preguntó, no, Mourinho me sigue mucho, o sea, que el Valencia es un club muy fuerte, muy potente, porque la llegada de Soler dio un impulso económico muy fuerte al club, esto que no hay que olvidar, independientemente que luego hubo la burbuja que sabemos todos de inmobiliaria que se cayó prácticamente, porque claro, el Valencia tuve encima de su mesa una propuesta de 250 millones de euros para vender el Viejo Nestalla. ¿Te propusieron algún otro jugador siendo director deportivo de estos top que en su momento estaba como naciendo y que no llegaste a fichar? No, ya estaba hecho. Yo me gustaba mucho, pero el Villareal pedía mucho dinero en la época, 20 millones, era Forlán, Diego Forlán, un jugador que a mí me encantaba. Era top. Sí, me había encantado, pero era muy difícil, 20 millones en la época, estamos hablando del 2005, cuando uno había todo esto a uno. Había millones, pero no, como es ahora, ¿no? Claro, era una barba. Además, Villareal, claro, no lo quería vender, pero, y nos pedía 20 millones, me acuerdo, siempre, 20, 22, 25, pero, jugador joven, bueno, conseguimos Mata, que por esto me peleé con Capello y Maldini, que estaban en Real Madrid, porque yo, me decía, no, no lo compres, que no te sirve para nada, digo, vamos a ver, le caduca, acaba el contrato, a vosotros no interesa, porque no lo puedo fichar, si me equivoco, me equivoco. cuando me montaron un pollo y luego el entrenador no lo quería, el entrenador de Valencia no lo quería, me dijo, mamma mia, menos mal que llegó a Koeman, porque si no, bueno, lo habíamos perdido también, en Mata, y con Silva, Silva estaba sin contrato, cuando yo llegué al centro deportivo, Silva estaba sin contrato, llegó de Eibar, le faltaba un año de contrato, y ellos no lo creían, el sustituto de Eibar, en vez de para mí, sí, y renovamos a Silva, que luego salió lo que salió, pero ellos no creían. jugaste muchísimos años en las grandes ligas, porque jugaste en dos de las cinco grandes ligas del mundo, y te enfrentaste a jugadores top, siempre está, bueno, Maradona, aunque jugaba en banda contraria, Baggio, bueno, Baggio tenía que ser, Roberto Baggio tenía que ser, increíble verle en el mismo estadio, jugaste con y contra Aymar, jugaste contra Riquelme, de Piero, Totti, para hablar todos esos diez. Si tú tuvieras que elegir un momento con uno de esos jugadores, sea de tu equipo o enfrentándolo, ¿cuál elegirías? Qué pregunta. No, en el sentido que tengo que, a mí me voy a ir a buscar aquí abajo. Es que todo, claro, he tenido la suerte de jugar con un grandísimo jugador, de verdad, y es todo, todo súper top. Menos mal que la mayoría estaba siempre al otro lado. Sí, menos mal. Era la banda contraria. Menos mal, menos mal, sí, sí, porque también Roberto Baggio era tremendo, el jugador. Y Totti también, bueno, Totti como jugaba conmigo ya, era más, era más claro. Del Piero también ha sido un grandísimo jugador. Pero, yo te digo la verdad, un jugador que recuerdo que me impresionó muchísimo, porque yo creo que es, estatus, por lo menos, fue, tres, cuatro años, la mezcla de Messi y Ronaldo. para mí ha sido Ronaldinho. Para mí Ronaldinho, nuestros tres años, fue la mezcla de Ronaldo y Messi. Te digo esto, porque físicamente, una bestia. Dos piernas, como, tenía dos muslos, fuerte físicamente, Ronaldo. Rápido, y técnicamente, no te estoy a contar una cosa. para mí él, claro, como siempre, los brasileños, a veces, la cabeza le falta un poquito, ¿no? El mantener. Pero él tuve dos, tres años, que para mí, era una mezcla entre la potencia de Ronaldo y la técnica de Messi. Era impresionante, Ronaldinho. Era un qualcosa de más. Lo veía con la sonrisa. Hasta casi... Mientras Neymar te puede molestar, esta sonrisa o estas cosas que hace en el campo, puede molestar al contrario, Ronaldinho no. Ronaldinho no. No sé por qué, te digo la verdad. Pero también con Maradona, porque con Maradona, con Maradona del Nápoles, yo con la Sampdoria, ganamos la Copa de Italia. Tuvimos una anécdota muy buena en la final, porque hizo un slalom delante de la defensa de mi equipo, de la Sampdoria. Pero bueno, Maradona era... era todo propio líder. Era propio líder de su equipo, totalmente. Todos los compañeros le seguían. Y él nunca se entrenaba, casi nunca se entrenaba con el equipo, por la mañana. que la mañana era un mal momento para él. Siempre iba al campo por la tarde. Pero Maradona, sí, fue un cual cosa de espectacular, sí. Y más, creo que fue mi primer jugador indirecto que he visto de otro planeta. y has dicho que te peleaste con Capello por Mata. ¿Cómo fue aquello? Bueno, me peleé porque él me dijo, no, Mateo, no te sirve para nada, no es jugador para el Valencia, con su cara un poco. No es jugador para el Valencia. Digo, me piensa, mis jugadores me han dicho, lo habíamos mirado mucho y... ya, pero te estás equivocando y más. Se da el Madrid de Valencia, aquí luego se cabrean las directivas, no lo compres, por favor, no te lo lleves. Digo, no, tanto voy, a vosotros no me sirve. Bueno, pero... se cabreó en el sentido, pero no le gustó mucho. Y ahora hablemos un poco de este Valencia. Si tuvieras que definir el proyecto de LIM en una frase, ¿qué dirías? Bueno, demasiado empresarial, ¿no? Demasiado. El fútbol no es... Justamente, los números son muy importantes, pero llega un momento que no puede ser que la, digamos, la empresa esté por encima de la pasión. No, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre pasión porque si no, no, no... Es que ellos no conocen los latinos, ¿no? No saben lo que se prueba aquí para un equipo, no lo saben. Ellos vienen de Valencia como una empresa y ahí está el tema. Hay mucha gente que lo dice allí en Valencia, los que piden su dimisión, dicen que están maltratando a Valencia. ¿Tú crees que LIM está maltratando a Valencia? Realmente no, por su forma de ver el negocio. Ellos no están maltratando a Valencia en el sentido como negocio, como mi empresa, este año no estamos en Champions League, y ya no tengo 40 millones. Tengo que vender jugadores para recuperar esos 40 millones que me faltan. Él se para ser el jefe de una empresa no es que está maltratando. Pero claro, un equipo de fútbol no es una empresa total al 100%. Hay una pasión detrás. Hay miles y miles de aficionados. Y tú no puedes tratar un equipo de fútbol como una empresa. Ahí está el error. ¿Quién crees que mueve más el señor Valencia? ¿El entrenador o al final Jorge Méndez que tiene esa influencia? Porque parece como que está muy metido en las decisiones del ING y al final todo lo que no sea contrario se va fuera porque Marcelino ganó la Copa del Rey y se fue fuera. Y al final los jugadores que estaban un poco de su lado, Parejo, Rodrigo, también se han ido fuera ahora este año. Yo me acuerdo que ya en la época que se compró el club ya yo sabía y lo dije muchas veces que entre el ING Méndez y otra persona es una empresa. Méndez y el ING son socios en una empresa que trata a jugadores y es normal que prácticamente el ING no compre a jugadores es el Valencia que compra a jugadores y el ING trae beneficios de los jugadores porque el dinero viene pagado el jugador viene pagado con el dinero del Valencia no del ING él trata de su empresa y hay que respetar yo no acepto a mí no me gusta para nada como está tratando pero él lo ve como una empresa le da igual que hay miles y miles de aficionados detrás si esto va contra la empresa porque no está de acuerdo fuera él es así no mira si este es el capital es el líder del equipo no 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 miran estas cosas no miran los factores humanos no miran a nada miran como empresa maquinario está roto hay que cambiarlo no te gusta lo cambias ya está no crees no crees que el mundo del fútbol ya viene así pero que se perfila más a eso mismo que tú dices de una empresa porque en Manchester City el país claro que si tú te fijas todos los grandes marcos todos los grandes brands del mundo se dan cuenta que el deporte es la mejor publicidad entonces todos los brands del mundo están y el fútbol es uno de los grandes deportes porque claro coinvolge que entran billones de personas y esto ha hecho que el club tú ya no lo puedes tratar como el club de tu pueblo no 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 el club es una empresa para una empresa donde hay seguramente los números son muy importantes pero hay una parte una parte bastante grande donde hay miles y miles aficionados que necesitan esta pasión necesitan y tú a veces hay que saltar un poquito o por lo menos este año salto el año que viene me pongo más rígido tú un poquito hay que luchar con el sentimiento de la gente y esto no lo puede olvidar porque si tú le quitas la pasión ya no tiene nada la empresa fútbol no 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 hay nada antes hablábamos de Romario que en la etapa del Valencia e incluso en la etapa del Barcelona con Johan Cruyff en su momento era un poco en el en el césped era increíble pero luego fuera era como que era como era nosotros tenemos un jugador fetiche que es Mágico González seguramente no te llegaste a enfrentar a él en la liga pero le viste jugar alguna vez sí el Mágico González es que hablamos de lo mismo jugadores que para mí bueno Romario consiguió porque fue campeón del mundo con Brasil justo contra Italia en Estados Unidos y la que me perdió esta me la perdí esta mundial y pero hay jugadores muchos jugadores que tienen talentos que tienen yo por ejemplo en Italia habíamos tenido no sé si acordáis uno que se llama Casano que fichó a Real Madrid también jugador con un talento tremendo pero claro cuando te falla un poquito no te das cuenta de dónde estás y lo que puede hacer claro le gusta salir le gusta hay gente que se pierde en el hecho de sentirse famoso se pierden que le gusta sentirse famoso entonces le gusta salir le gusta que la gente le reconozca en el restaurante que no paguen la discoteca entra en Salaví directamente todas estas cosas que no consiguen mantener ¿me entiendes? y es una pena a Casano le perdía algo más que un poco que has dicho un poco pero Casano era un tipo muy muy bueno porque fue muy muy bueno pero me acuerdo que cuando llegó a Madrid llegó pasado de kilos que aquí en España claro llegaba a Barrilla llegaba a Barrilla y yo fui a verlo claro claro nos quedamos en Madrid estuvimos desayunando una mañana junto y yo digo pero vamos a ver te has pesado digo porque te has visto cómo estás pero no te han dicho nada no aquí en dos o tres realmente pierdo todo digo sí pierdes todo pero ¿me entiendes? es esta la pena de estos jugadores ¿no? hablamos del mágico Gonzalo jugadores tremendos que tú dices esto si no será jugador esto yo no voy a ser jugador pero claro luego hizo la demostración que la cabeza hoy más más mano que vamos adelante la cabeza más es más importante de la técnica yo lo he vivido a mi persona mi fuerza ha sido que era un jugador muy competitivo era un buen jugador una buena zurda pero no era un Roberto Carlos para decir esto ¿no? pero claro muy competitivo es que me gustaba la competición por esto me gustaba gente como el Figo en un momento de esto me encantaba a mí me gustaba pelearme con él y ahora si no me equivoco eres responsable del proyecto en Italia de Molkabol ¿verdad? sí ya hay muchos años ¿sabéis? bueno es una empresa que ha remodelado que ha trabajado en la remodelación de Mestalla de Metropolitano trabaja en Fórmula 1 otros deportes ¿no? ¿cómo es tu vida ahora? mi vida es mucho viaje pero siempre en el mundo del fútbol porque siempre hablo con el presidente ahora más con los directores comerciales pero siempre estando siempre en el mundo del fútbol ahora nos ha caído mal esto COVID porque habíamos firmado un convenio con México y con este caso con la Azteca vamos a renovar la Azteca de México visto el Mundial 2026 y en España todos los estadios que tú ves renovados aparte Madrid de Barcelona que le damos otras cosas son todo nuestro y estamos súper contentos lo que pasa que es un trabajo diferente pero como me gusta el fútbol para mí ahora estamos intentando entrar en Italia que es un poquito más complicado porque los italianos somos un poquito más complicado pero súper contentos la verdad viajamos mucho he estado en China hemos firmado un convenio con Argentina con Uruguay también ¿y qué va a pasar con el nuevo Mestalla? buena pregunta esta difícil para contestar lo que va a pasar si hasta hoy no ha hecho nada yo creo que no sé si ahora mañana hará algo ¿no? porque ahora con la excusa del COVID con la excusa que la empresa ha perdido mucho dinero ahora invertir un estadio nuevo no es conveniente si no te llamas Madrid o Barcelona ¿me entiendes? porque es un gasto que tú no puedes recuperar en este momento porque claro tú pierdes ya un equipo como el Madrid de Barcelona o bueno el Valencia que tiene 50.000 abonados y nadie puede estar abonado ahora tú pierdes un montón de dinero cada año y un estadio nuevo para recuperar todo este sueldo porque también los sponsors si no hay si no hay gente al estadio ya baja el porcentaje todo baja si no hay gente al estadio entonces recuperar el dinero de una inversión tan importante que son más de 100 millones recuperar este dinero es muy difícil por esto conviene yo creo como en este momento conviene mucho más renovar porque primero tú te ahorras un más del 60% y obtiene la mayoría de cosas obtiene como si fuera un estadio nuevo y es una ventaja tremenda pues con eso nos quedamos Amedeo es un un placer enorme tenerte porque lo hemos pasado muy bien la verdad lo puede decir Diego hemos hablado del que gusta lo hemos pasado muy muy bien así que esperamos que lo hayas pasado tú igual de bien la verdad bueno mirando la hora que son ya casi una hora y media que estamos juntos parece que sí no porque se no habría costado antes pero yo tenemos que repetir esta charla pero pero en persona vamos a tomar café cuando se puede sin mascarilla porque esta mascarilla ya no puedo más no podemos más la verdad que sí pero tenemos que ir con cuidado pues muchas gracias un saludo a todos nos veo muchas gracias gracias a Medeo un saludo a todos